Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Un periodista hace rabiar a Pedrerol al no votar a Vinicius en el Balón de Oro 2024 Vais a flipar, vamos a por ello Los compañeros de El Salvador que están directo en el chiringuito, hola Bruno, buenas noches Buenas noches Josep ¿Qué tal? ¿Cómo están siendo estas horas después de conocerse la votación? ¿Cómo está viviendo estas horas? Tranquilamente, yo me siento muy tranquilo, no tengo un tipo de remordimiento ni nada, al contrario Solo hay unas situaciones que quisiera aclarar si me dan la oportunidad Claro, por supuesto Porque creo que han hecho una manipulación de alguna información incompleta Y por lo tanto el mensaje que se está mandando es el incorrecto Decía usted que quería rectificar, que manipulamos y yo me he callado para que no diga que manipulemos Ah, perfecto, no, lo que yo quiero aclarar, quiero aclarar algunas cosas en los videos, en los videos que ustedes han colocado Lo del Barça no era usted, ¿no? ¿Cómo no? Soy yo, en efecto Ah, perdón, 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 pensaba que no era usted Vale, vale, vale Pero lo quiero explicar Esa foto es, o ese video que se, de donde tomaron, donde congelaron la imagen Es de un programa que yo hacía hace, durante la pandemia Estábamos encerrados en las casas y nos comunicábamos a través de las redes sociales y los ordenadores Y en la intercomunicación con la gente, con la audiencia, me pidieron una vez Que si yo era capaz de ponerme una camisa del Barça De ponerme una camisa del Barça, ya entenderán ustedes el por qué Porque yo nunca he sido fan del Barça, jamás en la vida Y jamás en la vida lo voy a hacer Entonces yo le dije, claro, por supuesto, yo no tengo ningún problema en ponérmela Porque no soy ni del Barça ni del Real Madrid Me la pongo y se acabó la historia Y me la puse y... Estuvo usted fantástico porque además de ponérsela, besaba el escudo con pasión Pero en cualquier caso, al margen de que usted bese con más pasión o no un escudo Que es claro que cada uno besa como besa, ¿no? Y no vamos a meterle los besos Usted la votación que hemos puesto de los 10 votos son reales Usted ha dejado fuera a Vinicius Y en un momento dado dice Es que me da igual que sea el octavo, el noveno o el décimo Pues no Porque los puntos del octavo son unos, del noveno otros, del décimo otros Y si no le pone no tiene ningún voto No es que me da igual el 8, el 9 o el 10 No le pongo El tono es un poco desprestivo hacia Vinicius Por lo que sea Y con todo el derecho del mundo Noto yo como que a usted le cuesta a Vinicius ¿No? Le cuesta un poquito valorar lo que hace Vinicius He entendido yo ¿Puede ser? Esa es una visión que ustedes tienen y no hay ningún problema Mi visión es que un jugador que está tratando de ganar y ganar unánimemente algo Colocarlo en los últimos puestos hubiese sido peor Igual ustedes hubiesen hecho escándalo colocándolo en la 8, 9 o 10 Porque no lo consideran ahí Yo lo considero fuera de los 10 y por eso no lo coloqué Y colocarlo dentro de los últimos puestos Para mí igual hubiese sido exactamente lo mismo Claro, a nivel aritmético, a nivel matemático Obviamente pudo haberle ayudado a Vinicius Pero no era mi intención colocarlo dentro de los 10 mejores Y así lo hice Porque usted considera que hay jugadores mejores que él Y usted considera que Vinicius no está entre los 10 mejores Por eso le ha puesto el 11, el 12, el 13 ¿Para ustedes en qué número estaría en el ranking Vinicius? Si quiere pónganle el 11 El que ustedes quieran, para mí no hay problema Yo no voto, yo no voto el balón de obra A mí me da igual, absolutamente igual Yo lo que digo es que no Y además usted está en su derecho de votar a quien quiera Pero al decir usted Podría poner el 7, o el 8, o el 9 Me da igual Pero hombre, no da igual Imagínese usted que la votación la pierde Vinicius por dos votos Pues el me da igual Si afecta la votación final Pero entiendo yo cómo funciona Frankfurt No sería yo el que le diga a usted cómo tiene que votar Porque usted es un periodista de muchos años De prestigio me dice en El Salvador Y además le agradecemos que esté en directo Entiendo usted que estamos criticándole por una razón profesional en absoluto Pero nos llamó la atención y queríamos conocer El que explicara un poquito más Algún detalle más de cómo había sido la votación Pero, ¿qué os parece? Yo creo que está bien explicado, ¿no? No, yo creo que no le gusta Votado a Bellingham como número uno Yo creo que no le gusta Porque al final Es verdad que dentro de los tres primeros Hay dos jugadores del Real Madrid Que considera que sí tiene que estar Que son Kroos y Bellingham Con lo cual lo que él dice del tema del Barça Pues bueno Si él lo dice es así Pues si no lo mete a ningún jugador del Real Madrid directamente Ahora Que Vinicius no esté entre los diez jugadores primeros Choca bastante Te puede gustar más o menos Pero que no esté entre los diez primeros Con el año que ha hecho Pues a mí me choca Pero yo entiendo que al 10 de 30 es que no le gusta Félix Félix, ¿estás pensando en el cumpleaños? Sí, no, estoy pensando un poco Que me llama la atención Meditando sobre los votos Y que bueno, es algo personal Pero ¿Qué le ha hecho pensar O que hasta dónde ha llegado Su comportamiento O su fútbol Para que no le meta Entre los diez mejores del mundo? Es lo que me llama la atención No lo incluyo entre los diez mejores del mundo O entre los diez mejores del Balón de Oro Por las razones que expliqué Y que ustedes retomaron Y que han expuesto Durante Ayer y hoy Me parece un jugador Que se limita a jugar En una zona específica Del terreno de juego Es veloz Es gambeteador Pero la incidencia Sobre el fútbol de Real Madrid No la tiene él Él incide en cuanto a resultado En cuanto a marcador En cuanto a goles Posiblemente Pero a nivel de juego Para mí no tiene la incidencia Que tiene Jude Bellingham Por ejemplo Lo que yo no entiendo O sea, dice Es un futbolista Que no le llena el ojo Me parece Subjetivo Y correcto Pero lo que no entiendo Es que dice Que no tiene incidencia Que no es un jugador clave Cuando estamos valorando Lo que ocurrió La temporada pasada En Madrid Lo gana todo Gana Liga Gana Champions Con Vinicius Como gran protagonista Porque es el jugador Decisivo En Champions Ante el Bayern Ante el Borussia Dortmund En la final Eso es lo que no termino yo De entender De una valoración Que por supuesto Es respetable Respetable también Es tu postura Y al final Es un tema De análisis cuantitativo Y de análisis cualitativo Para mí A nivel cuantitativo Empecé a revisar Todos los goles Que había anotado Vinicius Por ejemplo En la liga Y estamos hablando De Almería Estamos hablando De Getafe Estamos hablando Sí A uno al Barça A otro al Atlético Pero la gran mayoría De goles Son a equipos De medianía de tabla Hacia abajo Y los goles En Champions League Son producto Del juego del equipo O sea Sin el equipo Él no los hace Y me parece Que el gran artífice De la campaña Que tuvo Real Madrid La temporada pasada Se llama Jude Bellingham No Vinicius Pero si Bellingham En la última parte De la temporada No apareció No, pero marca más No, pero no apareció En la última parte De la temporada Con lo cual En este sentido también Kroos entonces Estaba por delante de Vinicius Vinicius entiendo Que tiene más influencia En el juego Yo creo que no le gusta Ese tipo de jugador Porque la ninja más Tampoco está Bruno, yo entiendo Como estamos diciendo aquí todos Y es respetable Que no te guste Y además Pero si al final Tenéis unas bases Para votar Las bases Lo que te decía Un poco al principio Es una cuestión subjetiva Y a él no le gusta Y directamente Las bases le da igual Bueno, pues ahí está Yo no he dicho Que no le gusta Yo he hecho un análisis De su performance Y de su juego No he dicho Que no me gusta Que le parece el once Vale, que quede claro Sí, es que Algunos compañeros de aquí Han incidido mucho En el fair play Como algo decisivo No en su voto Digo en general ¿Usted lo ha valorado? ¿Ha ido valorando Jugador por jugador El fair play de cada jugador? Por supuesto El filtro se pasa A todos los jugadores Y creo que Que Vinicius Está muy lejos De tener Una actitud Y un comportamiento Que reúne Todo lo que se le pide A una persona Para que tenga fair play Dentro del campo Así que Sí, por supuesto Se filtran a través De las tres Grandes premisas Que le exige El Balón de Oro Muy bien Por ahí queda la opinión Bueno, aquí yo aprendo De Bruno Portio Que quede claro Que quizás se ha entendido mal La verdad de manipulación Significa que no hemos explicado Muy bien Que se puso la camiseta Por una apuesta Porque el vídeo En absoluto Está manipulado El vídeo está muy bien hecho Muy bien explicado No hay ninguna manipulación Simplemente usted dice Que fue por una apuesta Que se puso la camiseta Camiseta Sí, era un reto Era un reto No es una apuesta Era un reto Un reto Con la audiencia Porque La miña madre Pero eso también En la apuesta Estaba el beso también Es que me estaban diciendo Si el beso estaba la apuesta Sí, claro ¿No? Es parte del show Ustedes también hacen su show No, es parte del show Pero yo les aclaro O sea ¿De qué pone usted? ¿Se puede saber De qué pone usted? ¿De qué pone usted? Yo no soy de ninguno De los dos Yo soy del Milan España no No me interesa España Soy del Milan Soy milanés No me interesa La liga española La sigo porque Me gusta ver buen fútbol Y a veces hay buenos partidos Pero yo no entro En esa dicotomía Y en esa situación En esa división enfermiza Que hay en España Y que hay en toda Latinoamérica Entre Barcelona y Real Madrid Al decir No me gusta la liga española Me asustaba A ver si no va a ver los partidos Pero sí los ve Los ve Vale, los ve Pero le gusta más La liga italiana Que es mucho más emocionante Y con más goles Bruno Porcio No se hace más emocionante O con más goles Es con la que Nací Con la que crecí Y es la que a mí me gusta El cariño El cariño por encima de todo El cariño por encima de todo No por ti un placer De verdad El chiringuito es su casa Para cuando quiera Un abrazo muy fuerte Claro que yo no soy Antimadridista Y que Por ninguna situación En el mundo Soy barcelonista Lo quiero dejar muy claro Y les mando Toda mi solidaridad A todas las familias Que han sufrido Por las inundaciones En España Acá en El Salvador También se sufre mucho por eso Así que les mando Todo mi abrazo Y mis condolencias Vaya ridículo O votas a Vinicius O eres un antimadridista Y del Barça Y además el periodista Es que les ha reventado A todos Les ha dado Unos argumentos De peso Del por qué No ha querido votar A Vinicius En el Balón de Oro 2024 En fin Me da a mí Que vamos a seguir Riendo Con este tema Y sobre todo Con el ridículo De Vinicius En el Balón de Oro 2024 Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos